Es un tiempo largo donde se produce cansancio, desgaste, uno tiene otras cosas que también hace paralelamente y llegó un momento donde hoy la verdad que se siente ese cansancio de tantos años estar adelante y creo que en todas las instituciones es muy bueno y se tienen que producir las renovaciones que continúe otra gente con otras ideas y después si uno tiene ganas obviamente algún día volver o en el caso del básquet después realizarlo desde otro lugar pero me parece que las renovaciones son positivas y hay que llevarlas adelante. Y conociéndote y sabiendo lo que te gusta trabajar por el básquetbol, ¿te costó tomar la decisión? ¿Hace cuánto ya tenías tomada la decisión de que este era el último periodo? Sinceramente ya antes de la pandemia, cuando fue el mandato anterior, ya lo venía, venía sintiéndose cansancio, ya no la misma energía para organizar los torneos y todas esas actividades pero obviamente que la pandemia hizo que uno, no soy de los que me gusta, o sea de los que se va con algo inconcluso y me parecía que en una pandemia donde todos aprendimos aprendimos y fue algo mundial que no sabíamos qué hacer y qué iba a pasar, obviamente era una muy mala decisión, lo sentía como dejar en banda a la asociación, al básquet y bueno, hoy que ya estamos casi un 100% en normalidad con todo organizado y todo ordenado es el momento para dar un paso a costado. Si tenés que hacer un balance en personal, ¿qué tenés en el haber y qué en el debe de tu gestión como presidente? No, sinceramente no, haciendo una memoria estos días para presentar ahora, nos pusimos a escribir las cosas que hemos hecho la verdad que, por ejemplo, torneo zonal alrededor de 40, o sea que más de 20 provinciales, se ha hecho un montón obviamente que quedan cosas para hacer, me hubiese gustado poder tener una cancha propia de la asociación de básquet como infraestructura, creo que sería genial porque una de las cosas que se nos complicaba era entrenar con las selecciones entrenar con los chicos en forma individualizada, entonces eso la verdad que nos hubiese encantado. Justo terminás tu mandato en una época, podemos decir, importante para el básquetbol labarriense con un equipo en Liga Argentina, un equipo en Federal A, un equipo en el Provincial que puede ser Pueblo Nuevo ¿Cómo tomás también esta situación del presente del básquetbol labarriense? La verdad que el presente es muy bueno, lo de Racing es fantástico, la verdad que está sorprendiendo y gratamente también no es suerte, no es ayuda sino el trabajo que viene realizando hace años con las inferiores obviamente que a los estudiantes es recontra destacable porque sigue manteniéndose en un lugar que es muy complicado está creciendo también el básquet femenino que hoy tenemos seis clubes que ya están compitiendo y eso también para mí es un orgullo porque se ha luchado mucho para que empiecen a jugar así que al básquetbol labarria la verdad que lo veo muy bien y hace años que venimos diciendo que necesitábamos aparte de estudiantes uno o dos equipos más mínimo en el Federal, eso va a hacer que se levante obviamente el nivel ¿Qué le dijiste a cada uno de aquellos que sé que son muchos, desde funcionarios, dirigentes, jugadores, entrenadores, para que no te vayas? ¿Qué les dije yo? No, no, nada ¿Te quisieron convencer algunos que otros? Sí, pero me ha pasado cuando he trabajado en clubes, yo me conozco internamente y sé que estoy cansado hacíamos zonalio provincial y nos acostábamos a las 3 de la mañana, a las 7 nos levantábamos y 15 días antes organizando todo y hoy sinceramente vos me decís tener que organizar un torneo y estoy cansado, no lo voy a disfrutar así que más allá de que me han tratado algunos de convencer sinceramente que no pierdan tiempo porque no lo hago, no soy de las personas que digo que me voy para que me vengan a... no, no, no me parece Bueno, y a propósito de eso, ¿se escucha poco de tu sucesor, de la nueva gestión? ¿Sabes algo? ¿Estás trabajando, aconsejando, proponiendo algún nombre? Casualmente hace 15 días se acercó en una de las reuniones que tuvimos Gerardo Barrera que estaría conformando un grupo de trabajo, así que bueno, ojalá que Gerardo sea su sucesor una persona ampliamente ligada al basque así que me parece que tiene el perfil y los conocimientos como para poder continuar así que bueno, Dios quiera que pueda armar un grupo de trabajo y sean ellos la continuidad Sé que por ahí no es tu objetivo, pero luego de haber estado 10 años en gestión, en una asociación ¿hay algún objetivo de trabajar en políticas deportivas más adelante? ¿Te gustaría o ahora dedicarte a lo tuyo, a lo personal? La verdad que me gustaría y sería una locura decir que no algo porque si vos me preguntabas hace 10 años atrás, me hablabas de ser dirigente o presidente de una asociación ni lo tenía, ni se me ocurría por la, se me pasaba por la cabeza es algo que le tengo que agradecer al Corto Sánchez que es el que me fue a buscar y a convencer y después todo lo que es, me di cuenta que lo que es ser dirigente y trabajar para los demás, que me parece que es lo más importante del dirigente me encanta no me llevo bien con la política eso es lo que me traba en algunos aspectos y la última tu grupo de trabajo sí, sí, Fabricio, Fabricio Olario, Daniel Gómez, El Vasco Salía, Franco Mano Chiche Sosa que es el secretario que va a seguir y Chiche la verdad que es un pilar muy importante así que con ellos, más que agradecimiento obviamente un grupo genial para poder trabajar gracias gracias gracias